Muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más a este su canal NovaDG y como están viendo empezamos nueva aventura nueva historia y nuevo juego y bueno ya pueden estar viendo que es el famosísimo y fabuloso God of War en su versión de PlayStation 4 lo vamos a jugar en esa versión ya que pues los que me conocen los que me han visto bueno pues yo prefiero jugarlo en su consola original aunque tengo el PlayStation 5 pero eso no me importa yo quiero que mi play reproduzca un juego como éste y va bastante bien se ve increíble yo lo poco que he llegado a ver va súper súper bien así que por eso no me no me molesta en lo absoluto al contra todo absolutamente todo lo contrario de hecho y bueno yo es la primera vez que lo voy a jugar no he jugado para nada este no he visto casi nada o sea he visto una que otra imagen uno que otro personaje pero ni idea quien sea así que no sé cómo va el juego no sé en cuanto a historia en personajes absolutamente nada apenas en pleno 2022 si lo voy a empezar a jugar el juego ya lo tengo desde hace bastante tiempo pero apenas me di la oportunidad de jugarlo y qué mejor que traerlo aquí al canal pero bueno sin más vamos a darle vamos como siempre a ver ajustes y interactuar combate giro rápido bueno esto creo que no hay que cambiar inmersivo ajuste mínimo los que se muestran son los elementos de hoot más importantes no a este no este es el normal que cámara velocidad rotación eso ya lo veremos conforme vamos jugando si la cámara la ponemos más más rápida ya veremos normalmente hay que dejarlo así ya poco a poco conforme vamos jugando y experimentando pues lo vamos a ir cambiando no no estoy a igual audio subtítulos y modo auriculares solo estéreo dispositivo esté detectado solución activa para el modo de correr solo estéreo y desactiva para bueno pues estoy jugando con auriculares aunque bueno tiene un programa especial para que se hoy para que se escuche súper expansivo el el juego pero vamos a dejarlo así porque ya lo tengo como el audio de los mic de los audífonos ya lo tengo como bueno con ajustes ya establecidos así que no le quiero cambiar vídeo calibración de pantalla modo fotografía menos esto es idioma español que español tienes audio español creo que es español latino y aunque nada más aquí dice puro español américa latina de hecho ahí dice sí yo me texito dos subtítulos y pues español todo créditos ver controles ok bueno pues vamos a darle y a empezar esta increíble historia y a ver cómo termina para después ya que venga de hecho también por eso lo quiero jugar porque ya este está por salir a unos cuantos meses el god of war ragnarok así que bueno quiero jugarlo de una vez y vamos a darle a ver seleccionar dificultad dame un cuento dame un cuento es para los jugadores que vive que quieren vivir la historia sin enfrentarse a un gran desafío dame una experiencia equilibrada dame una experiencia equilibrada es para los jugadores que quieren un desafío razonable en la aventura dame un desafío es para aquellos que quieren una experiencia de combate más exigente dame god of war es para aquellos que quieren el juego en la dificultad máxima en la que necesitaron reflejos estrategias casi divinos esta dificultad se podrá cambiar durante la partida debes comenzar una nueva para cambiar la dificultad bueno no se podrá cambiar normalmente iría tal vez en la equilibrada pero últimamente cada vez que hago series o algo me voy un poquito más arriba no es la dificultad extrema porque apenas estamos empezando pero creo que si un desafío es bastante bueno así que vamos a este y a ver a ver a ver espero que no nos vaya tan mal y ahorita que estoy viendo a kratos tiene la cicatriz cicatriz que en teoría es de que la que le dejó en en god of war 3 pero recordemos que esa es como que otra historia es el por eso también que tengo mucha curiosidad si tiene este kratos es el mismo que conocemos o es como que otra otro universo tal tal vez y esa cicatriz se la hizo no se la hizo zeus como conocemos bueno los que hemos terminado y jugado el god of war 3 se la hizo zeus y en teoría por esa cicatriz murió no pero aquí veamos si es esa misma si es otra no tengo idea vamos a ver qué onda y vamos aquí en esta dame un desafío y oprime reúno para ablandir el hacha de leviatán hacha de leviatán la fúria que es laナ Como no se deja ver los brazos Que fácil No sale para moverte Que fácil, levanta un tronco de este tamaño Y lo de los brazos Los otros God of War donde tenías sus cadenas Con sus armas, sus sables Como lo agarra como papel Niño Ya es suficiente El viaje, los árboles marcados De río abajo Dele para guiar el bote Tiene el nombre de los De los de Orale, que rudo De los dobladores Bueno, de los actores de doblaje Latinos Oh, que rudo El Itzy Bueno, su apellido no se como se llama Pero se llama Itzy Es el boss de Iron Man Aquí en Latinoamérica Del UCM Solo que aquí si la hace super gruesa Es que es Kratos No puedo dar la vuelta tan fácil Bueno, de hecho ni siquiera la puedo dar Tiene muy buenos reflejos También Su casa Ok ¿Por qué cabizbajo? Bueno, se debe sentir un poco intimidado Ese fue el último Por Kratos ¿Por qué cabizbajo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Está lista? Encuentro tu camino a casa. Eres libre. La Habana Crema. Encuentro tu camino a casa. Lo lamento. Aprieta. Un pedacito de su venda, toda... Este cuchillo... Era de ella. Quédatelo. Ahora es tuyo. Te enseño a casar. Lo que sabía. Muéstrame. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué vamos a casar? Casas un siervo. ¿Por dónde? En la dirección del siervo. Muy bien. Por aquí. Rastrealo. No te lo va a decir Kratos. El viaje. Los árboles marcados. Casa con Atreus. Padre. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Debo saber que resistirás el viaje. ¿Vamos a la montaña? Depende de ti. A cazar. Vale. A ver. Permíteme tantito. Quiero ver. No puedo hacer nada todavía. No. Nada más caminar. Y observar. Vale. Aquí hay que ver también qué tipo de coleccionables podemos agarrar. Poco a poco veremos eso. No. Y definitivamente en Play 4 se ve increíble. Y estamos jugándolo en su primer versión de Play 4. En la Play 4 base. Por así decirlo. Iré a ver qué hay adelante. ¿Qué haces ahí? Los terrenos de casa son por aquí. Espérate. Quiero ver aquí. Yo quiero darme mi rol. Espérame. Casi nunca me gusta cuando llevo... Bueno. Hay alguien conmigo porque me apresuran. Y es lo que luego me choca de eso. Pero bueno. Aquí necesitamos algo para abrir. Quemar eso o algo así. Vale. No. Así se ve hermoso. Se ve hermosísimo. Vale. Voy a Trebus. Espérame. No puedo ir aquí. ¿Verdad? Vale. Su esposa. ¿No? Murió. Y ya veremos si después nos dicen de qué o cómo. Aquí hay otro camino. Pero tampoco me quiero desviar tanto. Pero aquí parece ser que... Creí que casaríamos. Sí. Espérame. Ok. Aquí es de dónde venimos. ¿No? Más bien. Sí, yo lo estaba confundiendo con otro camino. Pero no, no, no. Es de dónde... Dónde venimos. Y sí, ya vamos. Vamos acá. ¿A qué es esto? Corazón. Hace rato vi una lucecita. Ahorita que estábamos... Sí, por acá. Pero dije no. Vi mal, pero no. No vi mal. Perdido y encontrado. No, conjunto de... Factoros. Factoros. Perdidos. Ok. Códices, metas. Habilidades, armadura, armas. No apreté rápido el... Ya luego... Luego lo veré entonces. Pero no apreté rápido la... Quizá por aquí. La cruz. Bueno, ya. Vámonos. Para ver qué era lo que agarramos bien. Hay que familiarizarnos también con todo, ¿eh? ¿Qué encontraste? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Usa red para mirar a tu alrededor. Prima para acceder a los ajustes de la cámara. Opciones, ¿no? Ah, guardar. Iniciar desde el punto de control. Cargar ajustes. Entre el moto. Abandonar partida. Ah, vale. ¿De qué son? De lobo, ¿no? Sí, es como de lobo. Sí, parecen como lobo. Me cae otro. Plata. Niño, ¿no viste a esos? Casi. Pero no es un ciervo. ¿Ves? Las puntas anchas. Una cabra. Tu madre te enseñó bien. Sí. Ok. ¿Dejo huellas? Sí, ¿no? ¿O no? No, no las dejo. Vale, ahí hay algo más. Aunque el juego, pues, debe ser lineal, ¿no? Pero hay que ir también, tratar de encontrar lo que se pueda. Mira, es por ahí arriba, pero ahorita vamos. Meta. Hacen metas. Ok. Es que, digo, se me hace raro, pero bueno, metas. He perdido encontrado. Encontramos este juguete cerca de la casa. Yo tenía uno igual. Creo que puede ser parte de un conjunto. Si encontráramos más, quizás valga la pena. Dos. Y falta otro, ¿verdad? Otros dos, cuatro. Perdido he encontrado. Los árboles marcados. ¿Vamos a hacer un largo viaje hasta la montaña? ¿Cuándo partiremos? Casa con atreos. Yo abajo. Ah, ok. Vale. Son las misiones. Bueno, nuestros objetivos. Información del objetivo. Padre, me lleva a cazar antes de emprender el viaje a la montaña. Los deseos de madre fueron claros. Encender la pira y llevar las cenizas al pico más alto de todos los reinos. Tengo que demostrarle al padre que estoy listo y que ya no caeré enfermo. Mamá quería que las esparciremos juntos. No la voy a decepcionar. Vientos. Eh, favores, tareas, mapas de tesoro. Ok. Aquí abajo había también otra cosa. Uy, como lo rompe. Plata. Ok. Ok. Eh, me imagino que funciona como los orbes rojos estos que encontraron. Bueno, no sé. Tal vez. Ya veremos si encontramos aquí adelante o funcionan de esa manera u otra. Sí, pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Son pezuñas. Ok. ¿Y ahora qué? Presiona para saltar el hueco. Por aquí, niño. Bien. Eso es un salto. Eso sí es un salto. Para saltar objetos. Exacto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Cálmate, niño! Perdón. Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Sí, padre. Exacto. ¡Guau! Se ve bien rudo con esos cuernos brillándolo. Brillándole de azul. Puedo correr, todavía no. Bueno, si es que se puede, ¿verdad? Vale. Aquí hay algo más. Plata. Vale. Y acá hay otra cosa. Otro cofre. Plata. Plata. Vale, por allá. Ok. Aquí debemos de tener algún tipo de habilidad para poder cruzar. O tal vez es cruzar desde abajo. Puede ser más bien, ¿no? Es una zona que todavía no podemos acceder. Porque aquí... No, eso es... Sí, de leyes más adelante. De aquí venía, ¿verdad? Sí. Rompió el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. Para equipar el hacha del Eviatán. Oh, no me puedo voltear, ¿eh? Presionar R1, agarras para lanzar el hacha. ¡Vaya! ¿Qué pasó aquí? Oh, no, qué rudo. Corazón, dije... ¿Cómo? ¿Y lo es tracha? ¡No! ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia. ¡No dispares! No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Primero búscalo. Primero búscalo. Sí, pues con el arco te... Te precipitas, chavo. O sea, sí, entendemos. Es un niño, ¿no? Pero bueno. Si le enseñó a cazar a su mamá... ¡Oh, oh, oh! Es que ya lo estás dirigiendo solo. ¡No! ¡No estás listo! ¡Atrás! Para ataque ligero, ataque fuerte. ¡Madre! ¡Encima de ti! ¡Atrás! 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 ¡Quitámoslo a la derecha! Bueno, sí estamos en una dificultad más alta. ¡Padre! ¡Padre! ¿De verdad? Ok, sí, bueno. Como estamos en dificultad más alta... No me acordaba. Y hay que tener más cuidado. No le rompemos la defensa Bien ¿Cómo he vado? Ah Ok, escudo Bien No ¿Es en serio? Mi arco No, no estás listo Atrás No, no estás listo Yep No, no estás listo Ya para qué me dices bloquear Ah, ahora sí Evadir Con este Ay, uy Nuestra evasión bien chiquita Ah, vale Son dos veces Para poder rodar Ah Si me pegó Uy, no dejan de salir ¿Qué haces? No, no dejan de salir, eh No, no dejan de salir, eh No, no dejan de salir, eh ¡No! ¡Uff! 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 Sí Cuesta un poco obviamente porque no estoy familiarizado con los botones Pero bueno, poco a poquito Y también siento que se tardaron en decirme cómo esquivar Y de hecho creo que ni siquiera me dijeron Bueno, ni vi bien pero no estoy seguro si me dijeron cómo bloquear Así que yo bloqueé con L1 Y bueno, pues ahora sí que poco a poco vamos a ir moriendo Vamos a morir varias veces seguramente Pero también voy a tratar de editar eso Y bueno, poco a poquito vamos a ir avanzando A ver, bestiario primordial Draug Madre decía que los Draug eran guerreros que habían muerto Pero que sus almas eran demasiado tercas y obstinadas como para dejar de luchar Decía que se habían enfrentado a las Valkiria Que había ido por ellos Y revivieron sus cadáveres en forma totalmente alteradas Pues sí, de hecho a mí me pareció como si fueran de madera Digo, no digo que lo sean Pero a mí en primera instancia me parecieron algo así Ahora son cascarones del antiguo... Ah bueno, sí, no madera Pero cascarones de su antiguo ser Y luchan contra lo que sea que se pongan en su camino También decía que podían ser de diferentes formas y tamaños Y que incluso algunos tenían poderes que otros no Ok, estos serían como los más básicos Bueno, costó, costó un poco Pero bueno, al final de cuentas lo logramos Nada más hay que acostumbrarnos un poco Y se nos hará, no fácil pero sí más llevadero Ok, aquí hay algo Ah, salud Vale, perfecto Ok, aquí se dividen varios caminos Puedo correr Ok Nuestro escudo Ataques Bueno Cuadrado, triángulo y círculo no hacemos nada ahorita Perfecto Eh, no lo sé Uno de tres sigues destruidos Vale Y me imagino que Recorre el sacerdote con magia rúnica Para Abril Encuentra los tres sellos Y resuelve Ah, vale Ah, sí, sí Tres sellos Vale Aquí hay otro Pero ese me imagino que es Triángulo, triángulo Para recuperar el hacha Manzana de Idun Legendario Reuniste una de tres manzanas de Idun Necesarias para aumentar tu salud máxima Ok Manzana de Idun Las manzanas de Idun son la comida preferida de los dioses Encuentra las nueve manzanas que hay en el mundo en cofres sellados con magia Por cada tres que consigas, aumentarás tu salud máxima Perfecto Bien Bien Esto ya es Completamente God of War De otra forma Pero al final de cuentas Es lo mismo Para ir aumentando nuestra salud A ver A ver Déjame ver entonces aquí rápido No sé qué seguimos haciendo aquí El ciervo se fue por aquí Veo más huellas Espérame Por ejemplo aquí esto Sí, sígueme Sígueme Tú no digas nada Y síguenos Quiero averiguar por aquí Qué podemos ver ¿Me puedo subir? Sí Ah, mira Dónde estamos Ah, ¿cómo? Ah, jaja Ok Vale Vale Sí, sí Ya sé dónde estamos Pero aquí abajo había otra cosa Uy, esto es un cadáver Si su piernita ya ni tiene Oh, miren Ahí hay algo Sí Entonces sí tenemos que ir por acá No hay forma de correr No Por el momento no Pues vamos a usar esto Para bajar Uh, uh, uh Oof Oof Oh, sí quita bastante esto Perdónenme Ah, juguetes perdidos Pues sí, pero no había otra forma No era como que, ah Igual que si quieres te consigo algo De comer, y te lo dejo ahí Pero sí Tienes mucha razón Lo siento, lobitos Ah, vale Bueno, le quitamos a un cadáver algo Profanamos su tumba Las estalactitas Vale, pues ya al parecer no hay nada Tenemos tres Era en... aquí Nos falta uno Un poquito más adelante Me imagino Vamos No sé qué seguimos haciendo aquí Sí, ya sé Pero... Si no, no hubiéramos encontrado Ese tercer artefacto Así que... Pues por lo mismo Conviene bastante... Averiguar Ahora sí vamos para allá Ahí arriba Se metió en el antiguo templo Pero madre me dijo que nunca entrará ahí Hacemos lo que queremos, niño Sin excusas Dice por qué soy Kratos Por eso Mira, acá abajo hay algo Me imagino que llegamos por allá Porque por aquí no Pues sí, no No, no se puede Ah, es otro camino Y acá tampoco Vale, pues todo derecho Kratos dice Hacemos lo que queremos Vamos donde queremos Porque yo soy la ley Y puedo con todo Ahí sí Ha demostrado que puede con todo ¿Me devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí Deberíamos acercarnos Pobrecito, lo vamos a cazar Pero bueno Es... Cosa del juego Así que... No lo podemos evitar Fui a cazar con madre Un montón de veces Tú nunca me quisiste llevar ¿Por qué ahora sí? Era su deseo Y... Era el momento Bien Wow Y esto no es nada, eh Seguramente Nada, nada, nada Lo que nos Espera Vayamos Por aquí Pues sí Porque no hay otro camino Hay varios lugares así, eh Como fogatas Como pues Encendidas Barra de salud Barra de salud del enemigo En combate La barra de salud De un enemigo Se muestra por encima De este Cuando recibe daño O cuando Kratos Le está apuntando Y nos dice Apenas Mantener Para apuntar R1 Para llamar de vuelta Ok No me cubrí Ya me mataron No Sí, ya vi Definitivamente No hay que precipitarnos, eh Bien No No Uh, bien Sabía que venía otro Bien Lo bueno es que podemos cortar el golpe Que hacemos, eh Ok Perfecto Sí, lo bueno es que podemos cortar nuestros golpes Ahí viene otro Con la defensa Bestiario Bestiario Eh Ah, lobo rabios Ay, como está dibujado Siempre Admiré a los lobos Pero los que Este Este Es como si lo hubiera escrito Este Atreo, ¿no? Lobo rabioso Siempre Admiré a los lobos Pero los que encontramos Nos atacan Al vernos Así que seguramente Tengan La rabia Supongo que para Ellos No somos más que comida Sé que es matar O morir Pero son criaturas hermosas A su manera Y matarlos Me entristece un poco Qué bueno que padre Seguramente nunca le hará esto Ja, ja, ja Pues sí Es feo De alguna forma Pero bueno No tienen la culpa Eh, espera Que no vi que hayas ya Una cadena Eh, me imagino Que Es para abrir esta, ¿no? Tú puedes pasar por ahí Vale Ok, a ver Esto Nada Espera Porque aquí atrás Hay algo Y el camino Seguramente es por ahí Porque él está ahí Sí, aquí es donde Vimos el cadáver, ¿no? Uf, aquí hay más Ya se lo están almorzando Uf, aquí hay más Bien Perdón, lobos Pero Si huyeran Sería más fácil Y mejor para ustedes Uf 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 Uy, qué buena Ah, no me cubrí A tiempo Los atontas El parry El parry Sí Es aquí, ¿no? Vale Nada Solamente nos dan experiencia Bueno, estas son las armas Pero nada más tenemos El hacha Vale Se estaban almorzando Este que ya está Azul del Del frío Y abrimos Bien 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 Plata Muy bien No, chavo Todavía no Solo estoy viendo Aquí el agua va para abajo Ah, pues este es el lago Ok, está seco Está seco Está congelado Me imagino que abajo Todavía hay más agua O algo parecido Vámonos ahora sí Del otro lado Eh, hay que ver Cómo abrir este Me imagino que tiene que ver Esta, eh A lo mejor tenemos que girar Algo aquí Que no tenemos Ahorita Sí, sí, sí Para apuntar Al chat Presionar Eh Ah, aquí está Ah, congela Vale Bien Entonces Entonces Esto, niño Ya sé Pero Es que Bueno, bueno Creo que hay algo más Bravo Por algo era Estaba en rojo Es hacerlos explotar Por algo Estaba en rojo Y es todo Ah, vale Pero esto no lo puedo romper Tal vez Era con esta Para hacerla explotar Pero No la podía cargar O algo así No sé Me da más la impresión Que era Que era Lo que Golpeamos Y explotó Para romper Esas rocas Me da esa impresión ¿Por qué? Mira aquí Vaya Son Skull y Hattie Los lobos gigantes Que persiguen El sol y la luna ¿De dónde vinieron? ¿Cómo subieron hasta ahí? ¿Qué pasa al final? ¿Se comen el sol y la luna Y luego se desata la batalla? Como apunta Ataca rechazados 18 de 25 Rechazan los ataques Entrantes lo quedas con el león Al momento exacto Más que un mito Cada santuario cuenta la historia De un gigante legendario Encuentra todos los santuarios Jotar Santuarios encontrados No de 11 Los gigantes dejaron santuarios Que cuentan partes de su historia Me encantaba cuando mamá Me las contaba Veamos cuántos encontramos Ok En tareas ¿No? Artefactos Mapas del tesoro Tareas Lobos muertos 5 de 15 Draw 16 de 100 Puede que sea incluso trofeos Esto Ok Favores Vale ¿Ves? Por eso es Importante No irnos Luego Luego Niño Ay niño Si no investigar Y ya llevamos Una hora Ya casi Bueno llevo Más o menos Una hora Grabando Obviamente El directo El capítulo Va a durar Menos Porque va a estar Editado Pero pues yo creo Que entonces lo dejamos Aquí gente Un capítulo Rápido Capítulo que Bueno Es increíble De verdad Como se ve En la versión De play 4 En play 4 Estamos jugando Se ve increíble Y pues poco a poco Vamos a encontrar Vamos a ir Conociendo La historia De Atreus Y este Kratos En este nuevo God of War Que nos ofrece Bueno Que ya casi Va a salir La segunda parte Y que nos ofrece En la generación Pasada Que nos ofreció Muy muy contento De verdad Muchos de ustedes Yo sé que ya lo han jugado Ya saben como está Pero yo Es mi primera vez Así que Lo disfrutar Lo trataré De disfrutar Al máximo Y bueno Sin más gente Espero me acompañen En el segundo capítulo De este Fantástico E increíble God of War En su versión De play 4 Sin más Como siempre Like si les gustó De like Si no Cualquier cosita Aquí abajo En la caja De comentarios Y pues yo los veo En el capítulo 2 De este Increíble juego Nos estamos viendo Les mando un fuerte Beso Donde que ahora que estén Y hasta entonces Bye bye Uff Increíble Muy bueno